¡Vamos! Y tengo varias cosas como que ya me definen acá, así que nada, les dejo mis redes sociales, estoy como Michelle de Conte, suscríbanse, denle like y nada, les voy a enseñar absolutamente todo mi cuarto, todos mis cajones y todo lo que tengo por ahí, así que nada, vamos a comenzar. Bueno chicos, esta es la vista de todo mi cuarto, así es como se ve, así es como lo veo yo, así es como lo ven ustedes al entrar, creo que me encanta la proyección que da y nada, siento que está como muy chill, así que vamos a comenzar por la parte de acá. Acá tengo como las cosas para grabar del canal, que es lo de luz, el tripié, aquí tengo más bien lo que más ocupo y tengo por acá mi calentador, que más que nada es como yo lo ocupo de ventilador porque tiene como las funciones así. Esta es como la parte más, pero bueno. Ok, de este lado está mi pared, mi cama y siento que ahora ya voy a grabar como más de este lado porque me encanta cómo se ve, no sé qué tipo de estéril que es este, pero se ve como muy basic, muy fashion, no sé, está increíble. De hecho, acá tengo aquí una lamparita, todo lo tengo como en colores neutros, entonces tengo acá una lámpara blanca, estos libros en blanco y negro, por acá algunos perfumitos, una vela, cuadritos, cosas de Chanel y cosas así súper como que siento que va con esta vibe. Ok, ahí arriba la verdad no sé qué poner, pero pues simplemente se ve padre, se ve bien y nada, me encanta. Ok, esta es mi cama, este es mi edredón, la verdad es que siempre quiero como un color blanco porque siento que combina más como con la vibe de mi cuarto y me encanta como que siempre decorar y así, entonces me fui como mucho en eso, pero la verdad es que aquí es súper complicado. O sea, me manchan las patas y subo mis pies a la cama y se manchan porque pues el blanco es como súper delicado, entonces pues nada, tengo este edredón que lo tengo desde hace mil años, acá tengo un puchín que este es como mi peluche de siempre, tengo esta almohada que igual combina como con la cama, esta es de parte de la cama y dos almohadas. Ok, de este lado tengo mi hermosa placa de YouTube, neta no saben cómo la amo, es increíble, me encanta, dice mi nombre, fue cuando pasé los 100 mil suscriptores desde YouTube y pues es como una meta tenerlo, no sé, es increíble, como que me siento muy lindo. Y por último tengo este póster de mi álbum favorito de Nirvana, de Nevermind, bueno creo que In Uteros me gusta más, pero me encanta cómo se ve este de Nevermind como por acá, me encanta, o sea, está increíble y me gusta mucho como el rock, el rock nacional, el rock pues internacional vaya, me gusta mucho, Black Sabbath, Guns N' Roses, toda la variación de rock posible, entonces pues nada, ahí tengo algo de rock, me encanta. Mi personal yo sé que es algo X, pero siento que es como parte de la decoración del cuarto, esta sí es blanquita, como blanca grisácea y creo que fue la mejor opción que pude como elegir para eso, pues nada, es una muy X la verdad, entonces pues nada. Y no sé si ven por acá, tengo unas luces LED que son literal de papel, pero como no tengo conexión, pues no las puedo prender, pero neta por literalmente todo el cuarto, o sea, vean, hasta allá. Llega toda mi pared de luces, es demasiado grande, mide como mil metros, entonces la tengo por todo el cuarto, así que nada, pues dato curioso porque no se ve. Ok, ahora vamos a pasar de este lado que es mi parte favorita, no sé, me representa mucho como en woman, en girly, en como fancy, no sé, como muy I'm just a girl. Entonces esta es la parte de mi armario, o bueno, como mi ropero más que nada. Este es un rack de, pues sí, es un rack, es de estas cosas que literalmente pones aquí y ya. Y ok, les voy a enseñar, me encanta, neta me encanta, tengo ropa padrísima, hermosa, pero como no salgo, mi problema es que no salgo, me la pongo más que nada para videos, para tomarme fotos, entonces déjales enseño. Vamos a empezar con esta parte, neta yo amo, yo amo aquí, me encanta, de hecho es nuevo, por eso me animé a hacer como mi room tour. Entonces vamos a empezar por las bolsas, miren, de este lado tengo mil bolsas, neta mil bolsas. Tengo esta blanca, esta es por inspiración de Madison Beer en una foto de Insta. De este lado tengo otra que es como, me la regaló una marca, se llama JW Pay, son como de marcas en línea, creo que ninguna la he comprado como físicamente. Apenas voy a cumplir mi legalidad, de hecho en diciembre, pero si salgo de noche, yo creo que me llevaría esa. De este lado de las bolsas tengo esta de tote bag, me encanta, neta me encanta, esta es de Temu y no sé, es increíble, como que, ay no sé, me encanta, es muy padre. Y de este lado tengo mi ropa, aquí tengo todas mis suéteres, chamarras y así, esta es una chamarra negra, igual básico y si ven todos son puros básicos. O sea, neta, los básicos me encantan, me salvan de todo, de que blanquito, gris, negro y como mezclilla, neta hacen un súper parote. Y miren, no sé, esto me encanta como que es old money, me encantan mucho ese estilo, es como muy, no sé. Acá tengo esta igual que la voy a usar si o sea para el verano y tengo de que faldas, de que este ya para el verano y pantalones, más que nada son como mezclillosos y así. Y bueno, de este lado tenemos mis últimas bolsas, estas son como ya las más básicas, de que negro así, está blanca, está en café y está como, no sé, diva. Y de este lado tengo todos mis zapatos que voy a usar este verano, clásicos, te estaré con un montón y ya nada, pues los blancos de siempre. De este lado tengo mi televisión y tengo mi mueble para estudiar y hacer de que tareas y así, casi no lo ocupo, o sea sí, pero como hago más las tareas en compu y así, entonces pues equis. Acá tengo mi pecera, tiene acá mi pececito, se llama José Miguel Mota Palermo por una película de mis favoritas que se llama Todas las Pecas del Mundo. Acá tengo mi difusor, es como una lamparita y tiene un olor de chocolate, entonces me encanta. Aquí tengo una Alexa, acá tengo un micrófono, esto es como parte como de grabar, de estudio y así, porque acá tengo también mis cosas del canal, que es mi disco duro, mi iPad, mi compu. De este lado aquí tengo cosas como más íntimas y así, o sea de que, no sé, ropa y de hecho acá sí puedo enseñarles, es como ropa, digo es como cosas de un libro, es como equis electrónica y así. Y acá más libros y cosas como de espiritualidad y así, me encanta todo eso. Ya lo he dejado mucho, pero aquí seguimos. Ok, de este lado está mi parte favorita igual, es mi tocador, igual siento que es como muy curly, muy fancy, muy no sé, así que les voy a enseñar literalmente todo de mi tocador. Ok, de este lado tenemos la vista así previa, normal. Tenemos acá mi refri de skincare. Y aquí tengo todas mis cosas de skincare, neta amo todo el skincare, tengo mil productos y así, entonces este es como igual mi espacio. De este lado tengo mis perfumes, bueno de hecho tengo tres cajones abajo, aquí está el primero. Aquí tengo todos mis perfumes, neta me encanta oler rico, tengo como unos, no sé cuántos perfumes tengo, pero tengo miles de dossier como pueden ver. Neta huelen increíble, es más, me voy a poner, huele a limpio este, me encanta. Tengo un código de descuento, así que vayan por dossier, todo está increíble. Neta, vean, padelísimos todos. Y acá tengo miles de dossier, miles. Acá tengo de otras marcas y así, y también tengo que de que para el pelo o los de diario, que son igual todos estos o todos estos. Entonces nada, tengo un buen, o sea, allá abajo también tengo más. Y neta me encanta oler riquísimo, entonces tengo mis perfumes, creo que sí. De este lado tengo cosas de skin care y así, acá tengo cremas, tengo aquí cremas, tengo muchos productos como para la piel, para la cara, para el cabello. Acérquense para que puedan ver. Entonces miren, tengo mil productos, tengo muy bonitas marcas y así. Y pues nada, este es otro cajón. En este cajón igual tengo cosas como, ya no tan skin care, sino como de pelo, de lentes y así. Tengo miles de lentes, tengo aquí igual como crema para el cabello, miles de mascarillas por acá. Tengo aquí brochas, gel de ducha, o sea, tengo muchas cosas aquí, son como igual de skin care, pero a la vez no. Y más que nada como para cuidado personal, este sí es como más fácil. Acá tengo brillitos, como para de pompones que te arrojan brillos y así. Acá tengo cepillo, tengo planchas y todo eso. Y de este lado tengo calcetines y cosas igual que son más privadas y así. Entonces, amo estos cajones, son como mis favoritos y me encantan, o sea, real. Vean todo esto, padrísimo, yo amo. De este lado tengo mi espejo, este igual tiene luz, solo que ahorita no está conectado. Y nada, me encanta, en este sí hago casi casi todo y pues nada, me maquillo y todo. De este lado tengo mi lamparita, siento que aquí se ve fancy. Tengo esta velita que me la regalaron mis amigos de American Eagle. Huele riquísimo igual, huele como a... Si quieres saber a qué huele mi cuarto, huele a esto, huele a vainillita, como así rico, como a galletita, no sé. Y este es mi espejo, mi vanity, neta está padrísimo, vean cómo prende. O sea, de verdad, vean cómo se ve, está padrísimo, vean todos estos ojos, de verdad. Alumbra un montón, pero neta un montón es un montón. Y nada, yo lo amo, aquí veo como igual mis outfits, como como mi make-up, igual me maquillo acá, de que todo y así, me encanta. Ahora voy con esta parte, es la parte de mi maquillaje. Vean todo eso, me encanta, está increíble. Tengo mil productos, tengo mil cosas, neta es de mis favoritos de mi cuarto. Siento que mi cuarto me encanta, es como mi set place. Tengo rímeles, correctores para la ceja, rubores, contours, un buen de labiales. Acá bis preparadores para bases, acá las bases, tengo un buen de cosas. Y así, o sea, en esto me encanta, tengo pasadores, tengo acá más cosas. O sea, si quieren algo así de que más de mi vanity, o sea, como más centrado en esto, pues voy a hacer otro video. Y nada, pues esta es mi parte como terapéutica de todos los días, así, porque me encanta maquillarme. Y no sé, pues igual tengo aquí cosas de contour, de pestañas, un buen de maquillaje, acá sombras, beauty blenders. Me encanta que todo esté súper organizado y así, entonces pues aquí sí es como, no sé, el trato como se va bien y así. Entonces nada, díganme si quieren un video de que a fondo de mi vanity, porque tengo muy, muy, está padre todo, la verdad. Entonces nada, este fue la parte de mi tocador. Ahora vamos con la del closet. Y bueno, esta es la parte de mi closet, la verdad es que está muy grande. Aquí tengo muchísima ropa también, que ni siquiera se los voy a enseñar completamente. Y nada, pues acá tengo un buen de playeras, de cosas de la escuela, acá más playeras, hasta abajo mis pijamas, aquí hay cosas del gym y más cosas. La verdad es que no está tan organizado como quiero, pero luego les voy a enseñar de que como veas y así igual a fondo. Acá tengo muchísimas sudaderas, tengo de todo tipo de colores, me encanta como mucho el color azul. Así que vean, tengo estas tres súper azules, no sé, amo y así. Entonces nada, pues aquí igual, acá abajo, vean, tengo, acá abajo tengo tenis, todo tipo de tenis, la verdad, de que negro, blancos, plataformas, rojos. Aquí estos trendy que me encantan igual, cafés, otros trendy también, no sé, como que me encanta mucho eso, de que seguir tendencias así. Acá igual tengo pantalones, como pueden ver, vean, son estos, acá más pantalones, pero siento que a veces me caben mucho en mi closet, pero a la vez no. Ahorita siento que ya me cabe bastante bien todo. Y vean, algo que me encanta de mi closet son estas luces, que están padrísimas, o sea, real, se ve todo en mi closet y así. La verdad es que sí está cool, está padre, igual de este lado. Vean acá sudaderas y así, y por último de este lado. La verdad es que luego sí voy a hacerles como detalladamente de mi closet, porque, no sé, quiero que se vean. Bueno, acá tengo más chamarras, blusas y así, tengo cosas súper cool. Y pues nada, luego les hago como un tour específico de esto, porque quiero que se vean mejor y así. Y les digo que yo patino, entonces vean, ahí se ve mi patinita por allá. Tengo dos, de hecho. Acá tengo más pantalones, igual los uso mucho, pero los que más uso son los que les enseñé hace rato del rack. Y por último, acá tengo zapatos y todo eso. Entonces luego les enseño un tour así de que específico de esto, porque me encantaría enseñárselos a detalle y ya. Con más orden, la verdad. Pero sí, tengo muchísima ropa. Y bueno, gente, espero que les haya gustado mi room tour. La verdad es que ahora sí ya me encanta, ya me gusta mucho. Siento que tiene mucha de mi personalidad y que literalmente me hace sentir cómoda. Entonces nada, pues espero que les haya gustado muchísimo este video. Díganme qué fue lo que más les gustó de mi room tour. Siento que está como ahora sí muy fancy, muy girly. Y tengo ya más energía como femenina. Y se puede ver en mi cuarto un poco. Así que nada, espero les haya gustado. Y pues díganme qué otros videos de mi cuarto quieren. O específicos, como de mi vanity o de mi closet. Los voy a hacer, créanme. Y pues nada, gracias por ver este video. Y aquí les dejo gustadas mis redes sociales. Estoy como Michelle de Cont. Ah, igual subo un buen de cosas como de mi closet. No sé, como muchísimas cosas así. Y nada, con esto me despido. Adiós, adiós. Adiós.